Hola amigos, buenos días. Desde el estudio de sonido e imagen de Naciones Unidas aquí en Ginebra, les transmite Juan Gasparini. Tenemos el gusto y el placer también de acoger en esta entrevista al testimonio de Laura Louza, que es una activista, una miembra de una organización no gubernamental venezolana que se llama Acceso a la Justicia y que ha venido a Ginebra para participar en el examen que le correspondía al gobierno de Venezuela del Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. ¿Qué son estos exámenes previamente? Cuando uno ratifica una convención o un pacto, tiene la obligación de presentarse después de una cantidad de años, cuatro o cinco años por lo general, a un examen en la que los expertos de ese mecanismo de control del propio comité, que es un comité elegido por los países que han ratificado el pacto por el voto secreto de esos países, de algún modo le toman examen al gobierno, le hacen preguntas en una primera media jornada sobre qué tipo de actividades ha hecho el gobierno durante los últimos cuatro o cinco años para garantizar y profundizar el respecto del pacto. Esas preguntas se hacen por lo general en una sesión en la tarde para darle tiempo al gobierno examinado a que pase la noche y puedan consultar desde Ginebra los que han venido a Ginebra a las autoridades máximas del país durante la noche para poder responder en la segunda sesión, que es en la sesión de la mañana siguiente. Entonces, este mecanismo tiene una equivalencia con lo que sería un mecanismo de justicia, si bien en este caso no es un mecanismo de justicia porque lo que se hacen son recomendaciones, pero después falta la tercera etapa. La tercera etapa es que después de la segunda etapa, donde el gobierno respondió las cosas que estaban haciendo para mejorar y las preguntas que le hizo el comité, el comité se reúne, en este caso son 18 expertos, se reúne a debatir y le hacen las recomendaciones. Comparando con un proceso judicial, esa sería un poco la sentencia que hace el comité para recomendar y continuar trabajando para un mejor respeto de ese pacto. Entonces, Laura, yo quisiera que vos explicaras qué es lo que sucedió en esos dos días, cuando el gobierno venezolano envió una delegación, tuvieron que comparecer en Ginebra y se generó el diálogo. Las ONG pueden participar, los periodistas también podemos participar y en lo que no se puede participar es en la tercera etapa cuando el comité se reúne a debatir en secreto, digamos, la resolución. ¿Puedes contarnos, por favor? Sí, claro. Bueno, primero quería decir que muchas gracias por la entrevista. El comité está conformado por 18 expertos y son personas evidentemente muy preparadas en la materia, que conocen muy bien el pacto. Y lo otro que quería decir es que las ONG tuvimos la oportunidad de presentar nuestro informe a su vez. Todo eso está en la página web correspondiente y además de eso, en el caso venezolano tuvimos más de 30 informes de ONG, aunque no todas pudieron estar presenciales porque a su vez había una oportunidad oral para presentar el informe o explicar el informe que se presentó, normalmente de unos dos minutos y bueno, entre esas ONG que participamos, sea presencialmente, sea virtualmente, pues estuvimos nosotros de acceso a la justicia. Así que tuvimos la oportunidad de estar aquí y de presentar nuestra información, que obviamente se refiere al tema de la justicia en Venezuela y el Estado de Derecho, que es nuestro mandato. ¿Cuáles son los ejes de lo que vos presentaste? ¿Sobre qué elementos basaste tu informe? ¿Qué le hiciste saber al comité sobre la evolución en los últimos años de la situación de derechos del Pacto Civiles y Políticos en Venezuela? Sí, es importante saber que Venezuela presenta su informe tarde, este es el quinto informe y lo presenta en realidad ocho años después. Es decir, no los cinco reglamentarios o cuatro y medio o cinco, sino que en este caso lo presentó tarde. Se estaba esperando hace rato esto, finalmente ocurrió, eso nos parece muy importante y luego efectivamente se dio, como tú explicaste muy bien, la oportunidad en que el gobierno venezolano o el Estado venezolano estuvo aquí, aquí estuvo un magistrado del Tribunal Supremo, el vicepresidente, el señor Tim Aure, estuvo el fiscal general, el señor Tarek William Saab, estuvo el canciller del país, Iván Gil, y otros representantes, también una persona por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y todas estas personas contestaron las preguntas del comité. ¿Y qué argumentaron ante los expertos del comité? ¿Los derechos humanos se respetan en Venezuela? ¿Qué es lo que dijeron? Probablemente ustedes no van a estar de acuerdo con lo que dijo el gobierno, pero para ver esas contradicciones, ¿cuál sería un poco el balance de lo que vos escuchaste que dijo el gobierno venezolano? Sí, allí es muy importante entender que el tema eran derechos civiles y políticos. Entonces, una de las expertas, que ya es de nacionalidad francesa, ella particularmente explicó que en Venezuela tenían conocimiento que hay graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en el campo justamente del acceso a la justicia y particularmente incluso situaciones que pueden, ella no lo dijo evidentemente, pero que sabemos que presuntamente se pueden calificar de crímenes de lesa humanidad si son generalizados y sistemáticos como tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, etcétera, desapariciones forzadas, lo dije, perdón. Entonces allí le dijo ella, empezó por ahí al gobierno venezolano, miren, no nos hablen de sanciones internacionales porque no tienen nada que ver con estas conductas. Las sanciones internacionales causan problemas económicos eventualmente, etcétera, pero nunca estas violaciones a los derechos que son del individuo, ¿no? Y también en el campo evidentemente preguntaron mucho sobre el tema de las inhabilitaciones, cómo operaban, si realmente, cómo ocurrían, si era a través de un tribunal o si era a través, cómo era esto de estas inhabilitaciones hechas por la Contraloría General de la República, un órgano administrativo sin proceso judicial que afectaban a la posición política y sus derechos políticos para participar en las próximas elecciones presidenciales que deberían ser el año que viene. Y más o menos en buena medida debo decir que las preguntas fueron mucho sobre hacia el funcionamiento o no funcionamiento del Poder Judicial, el sistema de justicia en general, el acceso a la justicia y temas de participación política. Son las llamadas que vos aludiste, medidas coercitivas unilaterales. Esas medidas coercitivas unilaterales que han sido tomadas por ciertos estados no son aceptadas por Naciones Unidas. Naciones Unidas ha dicho de que las únicas medidas coercitivas unilaterales es cuando se trata de la apropiación indebida de bienes y entonces está justificado, digamos, pero que las medidas coercitivas unilaterales no justifican violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo vos percibiste ese debate entre la posición del gobierno que dice que todo se debe a que hay medidas coercitivas unilaterales y entonces no se puede hablar de violaciones de los derechos humanos? Sí, fue muy complicado porque creo que esto descolocó al gobierno, los representantes del Estado venezolano y de hecho empezaron a estar a la defensiva diciendo que ellos realmente esto era un tema muy importante para ellos, evidentemente, y empezaron a hacer declaraciones sobre la independencia judicial, sobre el buen funcionamiento del Estado venezolano y básicamente que las inhabilitaciones políticas en realidad no eran así porque eran sanciones administrativas por razones de corrupción a determinadas personas para que no pudieran estar en la función pública, pero eso no significaba que afectaba sus derechos a ser elegidos o a elegir. Allí hubo una contradicción porque si no puedes ser funcionario público próximamente, entonces no tienes ya derechos políticos, pero así fue como lo explicaron. Y en cuanto al tema de la independencia judicial y de la provisionalidad de jueces y fiscales, que fue un tema muy importante, pues realmente lo que contestaron los representantes, particularmente el fiscal general y el magistrado del Tribunal Supremo, es que había unas normas que permitían regularizar a los funcionarios en sus puestos, pero sabemos que eso no permite concursos de oposición, son solo concursos de credenciales a los funcionarios que ya están y no los hace titulares. Al no tener titularidad siguen como provisores, al ser provisorios no tienen estabilidad. Entonces al final del día, aunque pareció que contestaron, contestaron lo que ya los expertos del comité conocen, que es que no hay titularidad de los jueces, ni de los fiscales, ni de los defensores públicos y que no se está haciendo nada al respecto. Aunque ellos dijeron que sí había la voluntad de hacer y que se iba a hacer, pero evidentemente bueno, no lo hemos visto desde 2003 en el Poder Judicial, no se suspendieron los concursos de oposición y no ha pasado nada distinto. Entonces dudamos que eso ocurra, ¿no? Bien, para terminar, a modo de conclusión, ¿cuál sería la impresión que te llevas tú, que vuelves a Venezuela, de la validez y la importancia que pueden tener estos exámenes ad referéndum de lo que va a decidir el comité como valoración del debate que ha existido, que va a ser hecho por escrito próximamente cuando termine la sesión, porque hay otros países que han comparecido estos días y creo que dentro de unos 15-20 días se va a conocer la decisión final, para terminar. Sí, muy importante porque realmente si uno ve la sesión que se puede ver por internet se da cuenta de la situación tan grave que hay en Venezuela, fue muy bien explicada a través de las preguntas por los expertos y las respuestas del Estado muestran el nivel de negativo, pues negativo en el sentido de que no reconozco nada, incluso decían, debo decir, cosas que no son verdad, que además están en sentencias del Tribunal Supremo y que estas personas las tenían a mano. Entonces, llamó la atención eso y preocupa y duele porque uno dice, bueno, ojalá haya una voluntad para hacer algo respecto a la situación de Venezuela y a los venezolanos que están precarias y no vimos esa voluntad. Y eso nos preocupa mucho porque al final nosotros como defensores de derechos humanos lo que queremos realmente es que mejore la situación en Venezuela y que las instituciones del Estado y las personas que están allí hagan el trabajo que tienen que hacer. Eso es todo lo que pedimos, que respeten los derechos de los ciudadanos, civiles, políticos, también obviamente sociales, económicos, culturales y ambientales y hagan lo que deben hacer en el puesto de poder, que es respetar al ciudadano, servir al ciudadano y hacer su trabajo. Eso es todo lo que queremos, pero no lo vimos y las sesiones son muy emblemáticas en ese sentido. Laura Lousa, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini. Muchas gracias por la invitación, Juan.